Se conocieron resultados preliminares de la autopsia que indican constricción extrínseca de cuello. ¿Qué quiere decir eso? Alguien la ahorcó. No se sabe si con las manos todavía, porque en la autopsia todavía faltan hacer más estudios, o utilizando algún elemento como una soga, una toalla, un cable, en principio es este el resultado. ¿Supresivo? Porque el golpe en la cabeza lo tenía del hachazo. No uno, tres. Lo que pasa es que en el momento del hallazgo del cuerpo había mucha sangre en la cabeza y se veía una sola herida. Cuando hacen la autopsia limpian el cuerpo y lo revisan bien. Encuentran tres golpes con un elemento punzocortante que producen tres cortes y que habrían sido realizados con el hacha que falta de la casa y que el mismo viudo, Gabriel Guevara, reconoce que tenía para cortar leña. Así que, bueno, esto nos causa sorpresa, ¿no? Porque en principio los investigadores creen que a Marcela Coronel le pegaron, la ahorcaron y luego la envolvieron con la frazada en este lugar, en este galponcito de la calle Roberta 3500, ahí en la zona de Longchamps. Hubo allanamientos en las últimas horas. Nico, vos sabés que se encontró muy cerca de la casa Ropa, una campera que aparentemente tenía manchas hemáticas, aparentemente el mismo talle que el marido, eso se llevó, policía científica se lo llevó para analizar. Se tiró luminol en toda la casa para detectar manchas de sangre que hayan sido limpiadas. Esos resultados todavía no están, nos acaban de informar fuentes de la investigación. Y el lunes se va a hacer una pericia también muy importante, Nico, que es en el teléfono celular de Gabriel Guevara. El marido. El marido. ¿Para qué se va a hacer esta pericia? Primero para situarlo con el uso de las celdas en tiempo y lugar de acuerdo a lo que él dijo. Él presentó una cortada hasta el momento bastante firme y que se había ido a trabajar. Figura su entrada y figura su salida. Filmado y hasta con firma de puño y letra de él en el libro de entradas en la empresa donde trabaja en Capital Federal. Y hablábamos también, esto te lo dije el primer día, había una situación con dinero no del todo clara. Aparentemente ellos iban a comprar o habían ceñado un departamento, después parece que se arrepintieron porque les iba a quedar chico y ese dinero se lo tenían que devolver. ¿Cobra fuerza la hipótesis del robo? Podría ser. Que tuvieran en su casa ese dinero. O que... Pero el marido, el marido lo tendría que estar diciendo. O que la gente que mató a Marcela pensó que tenía ese dinero y la mataron para robárselo. El tema sigue siendo el misterio de la nena. ¿Cómo aparece la nena a 30 cuadras de este lugar? En perfectas condiciones y con toda una muda como si alguien lleva a un chico a una casa para que se lo cuide. Como te dije el primer día, a alguien le importó y mucho la nena y ese alguien puede haber sido el asesino. Muy bien, seguimos informando.